Las observaciones de ovnis por testigos múltiples son extremadamente raras. Tal vez la observación masiva más grande ocurrió en 1991, cuando cientos de personas en la Ciudad de México reportaron haber visto aparecer y reaparecer el mismo ovni en un periodo de una semana. Pero a pesar de horas de metraje, de video y las explicaciones de los testigos, las observaciones de México nunca fueron investigadas por ninguna agencia militar o gubernamental. Y en Montreal, la observación más grande de la historia canadiense está recibiendo la misma falta de atención de las personas que tienen la llave para investigar uno de los misterios de ovnis más profundos del mundo. Sucedió en una brumosa noche de noviembre de 1991. Más de 40 personas compartieron una experiencia sorprendente. Y esta, esta, esta cosa, no parecía un objeto en lo absoluto. Impactada. No hay otra palabra. Yo estaba impactada. Bernard Gennet dijo que él vio el ovni mientras iba caminando a su casa tras una larga noche en la oficina. Era más bien como una especie de lápiz luminoso. Era de color verdoso, pero se veía muy raro. Los huéspedes del Hotel Bonaventure en Montreal reportaron haber visto el ovni mientras nadaban en la alberca del tejado. La salvavidas Lynn St. Pierre estaba de guardia esa noche. Así que salí, vi las luces y estaba un poco asustada porque no sabía qué era. Así que entré y dije, alguien pellizqueme porque no creo lo que veo. Esta es una fotografía del objeto que todos vieron. Envuelto por una gruesa capa de neblina, el ovni apareció para flotar muy bajo en el cielo nocturno durante casi tres horas. Mi primera reacción mientras iba manejando fue, bueno, seguramente es una especie de maniobra publicitaria para el estadio olímpico o algo así. Vi aproximadamente, diría que unos seis, siete, ocho puntos con la forma de un huevo. Incluso podía oír el sonido que hacía esa cosa. Era un zumbido muy claro. Era algo como... A cada esquina que iba, tenía esa cosa sobre mi cabeza. Estaba confundido básicamente sobre qué era esta cosa, pero nunca, nunca pensé que estaba viendo a un ovni de algún tipo. Esa cosa que venía de Dios sabe dónde. Los testigos llamaron al periódico más grande en francés de Montreal, La Presse. Un reportero y un fotógrafo fueron enviados al tejado del hotel. Creo que lo que vi fueron luces o chispas. Pero no puedo decir qué era exactamente. Un lugar en construcción cercano estaba alumbrado con focos que apuntaban al cielo. Algunos testigos pensaron que lo que estaban viendo era el reflejo de las luces en la neblina. Cuando se apagaron esas luces, el fenómeno, las luces permanecieron en el cielo, así que no era un reflejo de ningún tipo. Constable Maureen recibió los primeros reportes de las observaciones de un ovni. Llamó al aeropuerto y al ejército para ver si estaban registrando el objeto en los radares. No lo estaban haciendo. Bueno, en mi experiencia sí vi... Algo. Algo de todo. Pero nunca me encontré con nada parecido a esto. No desapareció rápidamente, más bien se desvaneció. A la mañana siguiente, una narración superficial de la visión del ovni, escrita por Jules Bilevaux, fue publicada en La Presse. Acompañada de una de las fotografías tomadas por el fotógrafo Marcel Laroche, desde el tejado del hotel. Bernard Gennet leyó ese artículo y se dio cuenta de que lo que había visto la noche anterior necesitaba más investigaciones. La policía no dio respuestas, así que Gennet contactó al experto en anomalías aéreas, Dr. Richard Haynes. Una de las cosas que es importante acerca de esta observación es el número de testigos altamente confiables que después hicieron dibujos de lo que vieron. Todos vieron la misma cosa. Bien, ¿por qué eso es significativo? Porque hablan de que no es una alucinación. El Dr. Haynes examinó los negativos a color de las fotografías del ovni. También analizó los incrementos digitales de las imágenes que proporcionaron resultados polémicos. Estamos hablando sobre un objeto que no es el reflejo de una luz y el hombre no tuvo nada que ver con él. Durante su investigación, Gennet y Haynes también descubrieron que una base militar a pocos kilómetros del hotel había experimentado una falla de energía inexplicable en la noche de la observación del ovni. La base experimentó una falla en la conducción de energía de 12.000 voltios. Eso me parece muy interesante. Se creó una maqueta computarizada del ovni basada en los reportes de los testigos y a las medidas tomadas en el lugar. Se determinó que el ovni pudo haber sido aproximadamente de 2.000 metros de ancho. Los cálculos y un reporte de investigación exhaustivo fueron llevados a más de 50 organizaciones. Ninguna respondió. Es muy significativo que un gran objeto pudiera flotar sobre el centro de Montreal, un área metropolitana importante de Norteamérica, y que haya sido visto por tantas personas, que se hayan tomado fotografías y que no haya ninguna respuesta oficial. Eso para mí es asombroso. Fue algo realmente extraordinario el que tuvieran la sensación de que no era algo de aquí, de que era diferente. Basado en mi experiencia como oficial de la policía, realmente no puedo decir cuál era el origen de esas luces. Recordaré esto por el resto de mi vida. Eso es seguro. Pero ya que he hecho muchas entrevistas, todo mundo me hace preguntas y me reconoce en la calle. No me detienen, pero me ven como si fuera un ovni. Cambio mi vida en ese sentido. Yo sé que vi algo, oí algo. Y nadie va a convencerme de que vi algún tipo de truco de iluminación. Había un objeto ahí arriba que corresponde a las descripciones que dieron las personas. Y eso nunca lo olvidaré.